¡Una buena causa! ¡Qué buena causa! ¡Hola gente! ¡Holi! ¿Cómo están? Somos Abby y Reno Reaccionando a un capítulo más De Attack on Titan ¿Qué te pareció? Este comienzo de la tercera temporada Uff... ¿Quién es Kenny? ¿Apareció y empezó a matar a todo el mundo? Por ejemplo, vaqueros Sí, lo que estaba así caminando Como escaldado Es como que tanto peso en las armaduras Creo que las balas que usa Las tiene las piernas Pero son unas cosas así gigantes Y apareció como un montón de gente ahí Todos armados con sus pistolas Y Levi enloqueció Enloqueció y gritó Kenny Y ahí nos dejaron Y también se vio que hicieron pasar a Armin Y a Jan Por Krista y Eren Sí, sí, sí La verdad que siempre dije que Armin tenía cara de mujer Están manoseando Armin Estaban así Y eso que si ven Los primeros capítulos de la primera temporada Se parecen más Sí, tienen más rasgos de niña No se olviden de darle like Y suscribirse al canal Para más contenido Empezamos Yes En 3, 2, 1 Este es otro equipo de maniobra Sí, es distinto, ¿no? Pero tiene como que en la espalda Uy Y son unas balabombas Sí, destruyen los muros Ah, la vi en la animación Dolor Uy 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 Ah No Ah Ya durmieron Sí, un dardo Al cuello Al que me ama Ay, no Ay, no Alá Se le vaya un crack, ¿eh? Hasta lo mejor es la animación ¿Qué? Claro Si era un asesino Se supone que mató policías ¿No puede esquivar las balas? Ah, esquivó todas, ¿no? El barman Parece una cantina en el medio oeste Con sus puertitas Con sus puertitas ¿Qué sentido? Claro Claro Sí, ahí es una de las más fuertes, ¿no? Uy, no Está rodeado ¿Por afición? Sí ¿Sí? Una buena causa ¡Qué buena causa! ¡Ah! Truno decía ¡Uh! A la cabeza ¡Ah! 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 ¡Uff! ¿Y estos que no saben? Vamos, Sasha Manda, ayúdalo El mensaje del capitán Claro Porque eran todo para... Pero ahora que... Que ellos puedan matar personas Nunca han mató personas Ah, pues ya han matado titanes Personas grandes, ¿no? No, pero estaba con su armadura Si no hubiera estado con la armadura La mataba Capitán, por fin se murió Jajaja 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 ¿Cuál es su sueño? Tiene su sueño encima Ahí está, Eren Claro, ellos no han visto Que los están matando Bien, Seren No hay solitos Hay que matar a todos Ayúden, pues, ayúden Vengan como mosquitas ahí Claro No pueden durar de matar personas No lo va a hacer No lo va a hacer Este huevón Ayúden, si lo mato No ¿Qué hablas? No, ahora va a morir bien No, no creo Esto es bien tranquilo, ¿no? Ahí en su palacio No, 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 no No, no, no No, no, no O sea que siempre se han encargado De los que han querido Buscar información, ¿no? Jajaja 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 P батрат 태 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 태. Jajaja 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 T İns Pe ampute ¿Qué empezó? ¿Por qué llora? ¿Alvin la mató? Es la primera vez que mata Está loca por Eren, ¿no? Pero espera, ¿se llevaron a Eren? Sí, Eren y Chris están desmayados en la carretera Pensé que ellos los habían recuperado Nos sacaron a Armin y a Sasha No sé quién era A mi casa, a Jan Ah, porque ella no quería matar tampoco, ¿no? Tiene cualquier que tenía el cuchillo ahí Más frío Puede ser dramático, Armin, dice Claro ¿Quién es eso? Bueno ¿Quién es eso? Los que los habían capturado a ellos inicialmente El que estaba agarrando a Armin así, ¿no? Sí, sí, sí Ah, él es el jefe, ¿no? El líder de los gremios, de los mercados, ¿no? Convenientes accidentes O sea, que los harán morir, ¿no? Sí Bueno, aunque sea, piensa en su gente Claro Bueno, al menos saben que a él lo estaban usando, ¿no? ¿Qué fue? ¿Qué cosa es? Ah Ellos hablaban de que Comiéndose a otros Obtienen los poderes ¿Sí? Así fue como Ymir obtuvo su poder Porque se comió un compañero de De Rainer Ella dijo que era un titán por 60 años Y luego apareció Rainer con sus amigos No le han preguntado nada, ¿no? ¿Quién es el policía? Ah, ¿te acuerdas cuando fueron a ver al...? Cuando mataron al cura Él estaba en la puerta ¿Él es? En las ojeras Sí, él es Y tenía a su amigo Sí, él sigue lamentándose Sí Es que él es muy bueno Sí, son los buenos Claro, pues Me han sacado todas las uñas ¿Sí? Sí, mira, tiene uñas Están pintadas Me han sacado todas las uñas No le han decido Me han sacado todas las uñas La parte del feedback Que si es muy bueno ¿Quién es? Si es que el problema A la cara ¿Quién es? Si es justo ¿Quién es? Karste ¿Quién es? No le han de ¿Quién es? ¿Quién es? Empezó ¿Quién es? Su lado ¿Quién es que ¿Dijo el profesor inteligente? ¿No es el papá de Eren? No, no, el papá de Eren es el doctor Según él, todo lo que ha hecho está bien Según él, claro, por el bien de toda la humanidad Ah, ¿lo están haciendo? Ya sabía, ya Para que suelde, pues Claro A los reyes Historia Se fue orinar ¿Eres el mercader? Sí Lo mató Sí, sí, hijo Ah, por eso la están buscando Él Quedó super random Fue muy raro este final Descubrieron que la familia real no es Fritz, sino son los reis Los reis, ¿no? Que es el gordito Él es el papá de Crista De historia Crista, de historia Ustedes saben, Crista historia es lo mismo Me gusta, suena más bonito Ya, está bien Él es su papá y se supone que ella es la heredera Del trono Del trono Por eso es que tanto le buscaban Y él no, como que no lo reconoce No ha vivido con él, me imagino Parece que no, hasta ahora parece que no ¿Para qué van a hacer con Eren? ¿Qué van a hacer con Eren? Tenemos que ver Bueno, ya vamos a ver el siguiente capítulo, por favor Por favor Nos vemos Chau